Yo, amor de clica Mi fruto servirá de vida, soy carne muerta Con el cuello bien alto y una clica que me alenta Aunque no renta no está en venta Siete peca, chapa el pico chico Esto es la mierda Amor de clica, siete los pecados Mis ojos te gritan, mato por mis hermanos Mis ojos de un cuervo, el corazón de piedra Soy un perro bajo cuerda y acabamos con trapis de mierda Estereotipos, ceros a la izquierda Busco tranquilidad en una realidad desierta Tu pecho está vacío, no llega el palmo Te crees sacrificado, oculto, pero eres esclavo Los esclavos de Cristo ahora son lavavos Las cruces son las rayas de las fiestas que alabamos Se acabó la mafia, llega la familia Sangre 9-1, levantando envidias Levantando el rap desde la capital, lo que quieras Mis hombres van detrás, son como fieras Siete peca, situa el rete en Aroga Paris Rona caerete, ven y sobra ADN Dolce rote no es carlata Sangre 9-1, eh, sangre 9-1 Siete peca, situa el rete en Aroga Paris Rona caerete, ven y sobra ADN Dolce rote no es carlata Sangre 9-1, eh, sangre 9-1 Corazón a corazón, el tuyo está en mi lista Tantas balas en tu nuca como el número de pistas Un minuto por los muertos Rosas negras, no me quita el sueño Mi alma está despierta, te revientas Se ha hecho fuerte en cada calle, por cada pelea Mi sonrisa se amplia cuando tu sangre flojea Villata City, me la sudan vuestros medios Crea en Dios, plak, perderás los nervios Esto es la guerra, hijoputa estás en medio Mi entonación es pésima, pero tengo el criterio Plak, plak, ey, yots Morir sin honores, vivir en intermedios Morir en cementerios por rosas Solo son rojas por regar con sangre todo un hemisferio Blood of 91, la calle en tu cuello Amor de clica y con la vida en juego Amor de clica y con la vida en juego Yo, 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 yo Rap, rap, yo, como camino Canete 7 PK, sangre 9-1 Como único destino, puñalón al intestino Quinta avenida, mafia vino ¿Quién sino, eh? A un buen ladrón, no creo que le times Vivo calle, toma un Kleenex Sé que te lavaba, tío Yo lo conseguí mientras que otros lo intentaban, tío Yo ya había curao mientras tu herida sangraba, tío Cabrones de mierda Quieren jugármela, joderme Y acabar es mi hambre la trascienda Joder, espero que quien me oiga me entienda No necesito a nadie para ajustarte las cuentas 7 PK Sito a RT en Aroga Paris Rona KDT, Belis Obradene Dolce Rotten o Escarlata Sangre 9-1, eh, sangre 9-1 7 PK Sito a RT en Aroga Paris Rona KDT, Belis Obradene Tiene Dolce Rotten o Escarlata Sangre 9-1, eh, sangre 9-1 Con la confianza mínima te voy a eliminarte Vas a doblegar, tú vas a respetarme La familia a un lado, los negocios van aparte Voy a demostrar que no puedes tocarme Las torres acércate, van a acribillarte Vamos a joderte, voy a reventarte Vamos a doblar, tú vas a dispararme Voy a disciplinarte, vayamos por partes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.